Con cifras azules, la Feria Gastronómica Sabores y Sensaciones del Ranco cerró sus puertas. El evento Gourmet reunió en Bahía Coyque durante tres días a cerca de 100 expositores junto a un selecto grupo de chefs internacionales y reconocidos amantes de la cocina en nuestro país. Además, en la última jornada contó con la visita del Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien recorrió la gran mayoría de los puestos de la feria. Finalizada esta tercera versión, Roxana Sandoval, gerente de la Corporación Consejo Privado Cuenca del Ranco, entidad que organiza el evento, realizó un positivo balance destacando que en esta oportunidad, se contó con una parrilla programática de alto nivel, lo que corresponde al desafío que se plantearon al iniciar esta versión, que es evolucionar junto con los feriantes y así tener estándares internacionales. La evolución en cuanto a infraestructura y todo eso tiene que ver mucho con la evolución también del emprendedor. Nosotros partimos con microempresarios que no se atrevían a ir a feria y hoy, digamos, son los más destacados. Y también lo interesante de esto es de pronto tener nuestras principales marcas, nuestros paraguas, digamos, como grandes empresas en el territorial y también estar en el mismo estándar, digamos, de calidad, principalmente con microempresarios y emprendedores pequeños, con la misma relevancia, digamos, a nivel territorial. Desde la perspectiva del gobierno, el éxito de Sabores y Sensaciones del Ranco obedece al trabajo asociativo que se está realizando entre la corporación privada y, en este caso, los usuarios de INDAP, siendo César Asenjo, director regional del servicio, quien felicitó a la organización del evento, quienes han demostrado que con capacidad de trabajo, con empeño y, sobre todo, liderazgo, se puede generar eventos de esta envergadura. En la oportunidad destacó que el avance que han tenido en estos tres años ha sido notable. La proyección, la oportunidad, las alianzas que se pueden establecer de este tipo de ferias son muy importantes. Nosotros necesitamos romper la estacionalidad de producción, queremos que nuestros emprendedores tengan un flujo de mercado continuo durante el año y hacemos esfuerzos en diferentes vías, a través de los propios programas de INDAP, como alianzas productivas, alianzas comerciales, hoy día trabajamos con la red Unimark también, y este tipo de ferias, más las ferias que impulsamos comunalmente con las diferentes cuencas lacustres de la región, más Expo Mundo Rural, que se hace todos los años en enero, en Valdivia, nos permite generar una vitrina, generar un espacio y una oportunidad para muchos emprendedores que son usuarios de INDAP. En lo netamente gastronómico, uno de los más contentos con la invitación a participar en la ya finalizada muestra gastronómica, fue Francisco del Piero, chef panelista del canal Gourmet, y que las experiencias enriquecedoras son mutuas en estos casos. Siempre tengo las ganas de ir a lugares que no conozco, soy un conocedor de Chile, no tanto, mi familia vive en Chile, de hecho ha vivido en Chile desde hace 12 años, y nunca tuve la posibilidad de venir acá, es un paraíso increíble, y qué suerte que invitaron y qué suerte que acepten venir, pero qué suerte que invitaron, así que siempre es recíproco y siempre sirve. Desde el punto de vista de los organizadores, el balance final es simplemente exitoso, pero de acuerdo a Carlos Iribarne, director de la Corporación de la Cuenca del Lago Ranco, no se pueden quedar en ese análisis y el desafío es siempre ir mejorando. Siempre hay que ir mejorando, y así ustedes lo ven, me ven a mí hoy día vestido de cocinero, no de chef, porque sería muy patudo, pero ha sido producto de esto, es por dar un mejor servicio, y hoy día estamos rompiendo la estacionalidad, que es lo que mata a los emprendimientos, sobre todo los de turismo. Hoy día estamos antes de la temporada de verano, y viene mucha gente, así que yo creo que es un orgullo, y bueno, hay que seguir trabajando, el desafío es grande. El toque emotivo en el balance de la feria y la participación de los expositores corrió por cuenta del productor de eventos, Thomas Cox, quien los calificó de héroes, ya que en nuestro país ser emprendedor es tener un sentido heroico. Hoy en día en Chile ser emprendedor es ser héroe, está lleno de héroes, y de personas de esfuerzo, y con ganas, con espíritu positivo y constructivo, de eso se trata. Chile crece en la medida que tengamos emprendedores, y de eso se trata. Y aquí hay emprendimiento, en un lugar maravilloso, esta cuenca, este es el paraíso, esto es una poesía, y una poesía que incluye emprendimiento, esfuerzo, liderazgo, de eso se trata, y por eso estamos acá. En cuanto al análisis numérico, las organizaciones cifraron el crecimiento de esta versión por sobre un 40% en relación a la versión anterior, lo que se notó en la amplia opción de espacios con los que contó la feria, con un patio de comidas, un espacio exclusivo para niños, una zona de chacareros con sus producciones orgánicas, plantas y semillas para jardines, y por supuesto los productos gourmet y la artesanía. Y la respuesta del público estuvo a la altura, con cerca de 7.500 personas que visitaron durante los tres días este evento.